Bueno, Camus y Gas Pampiana, donde perdió 2.474 millones, el año pasado fue una ganancia de 12.478 millones por venta de inmuebles principalmente. El margen bruto es el menor de los 3 años, 16%, el margen operativo es 0% y el margen neto es 0%. El precio sobre ventas es 3 veces más que el año pasado, el precio aún no existe, fortaleza, se registraron menores gastos de transporte y de compra de gas, deuda que venga de interés nulo, funcionamiento del nuevo gasoducto en América, debilidad de cotización sobrevaluada respecto al promedio del sector, postergación hasta mayo de la justicia tarifaria, exposición de riesgo regulatorio.